Que buena colaboración XD Se viene buena sexy Como en la película What? Que buena colaboración XD Merlina y Enid en Dragon Ball? Hace poco Toyotaro acaba de publicar Los personajes que se van a incluir En la nueva saga de Dragon Ball Super Así como sucedió una vez con Gohan Que fue a la universidad y se incluyó nuevos compañeros Con Goten y Trunks también se va a incluir nuevos compañeros Cada uno va a tener su respectivo nombre Pero lo que nos llama la atención Es de dos compañeras Una que es Mai, obviamente Según que tiene un meme El chico que apareció ahí ya No sé si de la alta Como sucedió una vez con Bueno, el gorrito se hacía así A la moderna estadounidense Con Goten y Trunks también se va a incluir nuevos compañeros Cada uno va a tener su respectivo El alto creo que es argentino O es obvio de un meme No sé si es cierto Va a haber gente de las ciudades A la escuela nueva de Goten y Trunks Pero lo que nos llama la atención Es de dos compañeras Una que es Mai, obviamente Que ahora va a ir a la universidad con Trunks Y la otra que parece una rubia Y si lo ven detalladamente Pareciera que es una referencia A la serie de Merlina Ya que ahí se puede ver A Merlina y a Nick Aunque otros lo vinculan Con que es Gwen Stacy Y Miles Morales Ya que Goten también Tiene otro compañero Que se parece muchísimo a Miles Pero ustedes que creen Que en realidad Esto es una referencia O simplemente Una coincidencia de personajes Bueno Toyotas y Toyama Siempre parodiaban Cosas de Estados Unidos La saga de los androides Es Terminator 2 Y así Toyotas también Con los dios Algunos son referencias A algunos películas Así como el del El del dios del universo 11 Que es idealmente el joker Y el ángel Hally Queen Así que ahí vaya referencia Que Toyotas ha creado Si te gustó el video